Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, estoy finísimo, pero finísimo. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo vídeo hablando con ChatGPT, y es que el último vídeo que subí me parece que os gustó bastante, así que digo, pues oye, vamos a darle un segundo capítulo a esta historia, y en este vídeo lo que vamos a hacer es preguntarle a ChatGPT acerca de si cree que va a haber mercado alcista de las criptomonedas y para cuándo lo espera, ¿vale? En el anterior vídeo, pues le estuvimos preguntando acerca de qué monedas le gustaban o cómo crear una cartera, vimos que dentro de lo que cabe, pues oye, no lo hacía nada mal, aunque en algunos temas estaba algo desactualizado, así que también en las preguntas voy a intentar entrever cómo de actualizado está con respecto al mercado en general. No le doy más vueltas, lo importante está en el ordenador, vamos a hablar con la IA. En efecto chicos, pues ya estamos por aquí, y lo primero que le he preguntado para tantear y ver si por lo menos está enterado de los tipos de interés que hay ahora mismo en el mundo, pues le he preguntado cuáles son los tipos de interés actuales en Estados Unidos. Me ha dado que la tasa de interés está entre un 5,25 y un 5,50, que es correcto en el momento que estamos haciendo el vídeo, mucho cuidado porque quedan dos días para que bajen los tipos de interés, ¿vale? Así que dice, este nivel se ha mantenido estable desde julio de 2023, tras 11 incrementos consecutivos en un ciclo de ajustes diseñado para controlar la inflación. Muy bien, perfecto, ha hecho 5 búsquedas por ahí y nos da esta información. Ahora lo que nos interesa, ¿vale? Vamos a ver si le podemos formular la pregunta correctamente. Sería lo siguiente, ¿qué probabilidades hay de que las criptomonedas se experimenten en un ciclo alcista en los próximos años en base a las condiciones de mercado actuales ¿Cuándo podemos esperar un burra? La posibilidad de que las criptomonedas se experimenten en un ciclo alcista en los próximos años depende de varios factores. No se moja. Económicos y el mercado, basado en las condiciones actuales, algunos elementos clave que podrían desencadenar un nuevo ciclo alcista incluyen política monetaria de la Reserva Federal y otras economías. Los ciclos de alzas en las criptomonedas suelen correlacionarse con políticas monetarias expansivas como la reducción de tasas de interés. Así que, primera condición que nos pone ChatGPT, pues vamos bien, parece que vamos bien, ¿vale? A medida que las tasas se estabilizan o comienzan a bajar en Estados Unidos como se espera para finales de 2024 esto podría traer más inversión hacia activos de mayor riesgo, incluidas las criptomonedas. Un entorno de tasas bajas tiende a generar una mayor liquidez en los mercados, lo que históricamente ha impulsado los precios de los criptoactivos. ¿Vale? La primera, lo acepto, ok, me gusta, me cuadra lo que me dices. Adopción institucional y regulatoria. El interés y la adopción de las criptomonedas por parte de las instituciones financieras sigue en crecimiento. Si bien hay incertidumbre regulatoria, una mayor claridad, especialmente en mercados como Estados Unidos, podría aumentar la confianza de las criptomonedas y atraer más inversión institucional. Además, la integración de criptomonedas en productos financieros tradicionales y el uso de tecnología de blockchain por grandes empresas está fortaleciendo las bases del mercado. No está mal apuntualizar aquí que tenemos unas elecciones de Estados Unidos en unas cuantas semanas, apuntualizar aquí que uno de los candidatos abiertamente ha dicho que, a nivel regulación y a nivel crecimiento como industria dentro de Estados Unidos, pues apuesta por este sector blockchain y este sector de las criptomonedas. Entonces, pues hay un candidato que, digamos, iría mucho mejor para que el mercado, pues tenga un buen ciclo alcista. Y luego, por otro lado, tenemos como aprobación de productos financieros tradicionales ese ETF de Bitcoin, que sí que ha sido bien recibido, pienso, pero que contrarresta un poco con el ETF de Ethereum, que parece que no interesa tanto, ¿vale? Así que ahí tenemos un poquito, digamos, una de cal y una de arena. Luego nos habla del halving, ¿vale? Poco aquí que explicar. El próximo halving de Bitcoin, previsto para abril 2024, tal. Los precios de Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron incrementos sustanciales en los meses posteriores. Aunque no es garantía, el halving suele ser un desencadenante clave. Condiciones macroeconómicas globales, pues bueno, tensiones geopolíticas, estas cosas que ya sabemos que están un poquito... Cuidado, ¿vale? Y aquí nos responde a cuándo podemos esperar un bullrun, ¿vale? Que al final es la gran pregunta que tiene todo el mundo. Si las condiciones descritas se alinean, es decir, si se alinean los astros, que es una frase que digo yo bastante, ¿no? Podríamos ver un ciclo alcista de las criptomonedas a partir de 2024 con el halving de Bitcoin. Dependiendo de cómo evoluciona la política, este bullrun podría acelerarse en los años siguientes. Sin embargo, factores imprevistos, no sé qué. Aunque muchos analistas proyectan un mercado alcista en el corto o medio plazo, siempre existen riesgos asociados con la alta velocidad. No se moja demasiado. Quiero que me diga más o menos realmente cuándo espera que el mercado se mueva al alza. Mucho le estamos pidiendo, ¿eh? Me va a decir que, oye, majo, no soy adivino. Para estimar fechas más ajustadas de un posible ciclo alcista en el mercado, no sé qué, hay varios factores a considerar. Me va a contar otra vez la historieta del halving, que vale, que sí, que ya me lo has explicado. Esto sugiere que el bullrun podría empezar entre mediados de 2024 y principios de 2025, ¿vale? Cosa que más o menos ya teníamos también nosotros en nuestras cábalas. Ya hacía bastante tiempo que decíamos que una vez tuviésemos el halving, podíamos tener unos cuantos meses de cooldown, unos cuantos meses de enfriamiento del mercado. Y que hacia finales de 2024, principios de 2025 es cuando tendríamos realmente el boom, la explosión. Nos vuelve a hablar de la reducción de tasas de interés, un poco redundante, y reciente adopción institucional y regulatoria. No veas si está incidiendo en eso. Proyección de fechas. Inicio del ciclo alcista. A partir del segundo semestre de 2024, no se moja mucho. Posiblemente entre junio y diciembre, con el halving como catalizador inicial. Aceleración del ciclo alcista. Y esto sí que es cierto que yo por un lado veo un inicio del ciclo alcista de cara a octubre-noviembre, pero una aceleración y realmente un movimiento parabólico y un movimiento explosivo hacia principios de 2025, coincidiendo con posibles recortes de tasas de interés y mayor adopción institucional. Finalización del ciclo alcista, dependiendo de las condiciones económicas globales y el sentimiento del mercado, podría ascenderse hasta 2026 o más allá. Yo aquí difiero un poquito. Pienso que este ciclo va a ser más corto. Pienso que cada vez, digamos, se van acercando más unos nubarrones y una sombra de crisis y recesión que va a hacer que la gente recoja cable antes de lo normal. Entonces, yo no estiraría mucho mis inversiones más allá de mediados de 2025. ¿Podemos tener coletazos alcistas todavía en el segundo semestre de 2025? Es posible, pero que no cuenten conmigo, ¿vale? Para que me entendáis. Es posible, pero yo ya no espero estar por ahí. Como veis, reincide mucho en que estos pronósticos dependen de factores externos como la política monetaria, la adopción tecnológica, las condiciones macroeconómicas globales, y es algo que hace bien ChatGPT y que, pues quizás los creadores de contenido tendríamos que incidir un poco más en eso, en que nosotros al final estamos dando una visión objetiva, en base a los datos que existen y demás, de qué es lo que supuestamente creemos que debería de pasar. Pero muchas veces pensáis que cuando nosotros decimos algo, pues ya tiene que ser que lo hemos sacado de la bola de cristal. Y no necesariamente. Creo que cualquiera que entre a los mercados tiene que entender que dentro de los análisis que cualquiera puede hacer, luego existen factores externos que pueden trastocar los análisis mucho, ¿vale? Para añadir un poco más de información, el otro día, trasteando con ChatGPT, me dio una respuesta que me gustó un poco más. La tengo aquí guardada, ¿vale? Así que, aparte de lo que ya ha comentado, no ha comentado en este caso que el historial de los ciclos alcistas de Bitcoin y su relación con el mercado en general, pues tuvimos un ciclo en 2013-2014 después del primer halving en 2012, un segundo ciclo en 2017 después del halving de 2016 y un tercer ciclo entre 2020-2021, ¿vale? ¿Cuándo podría comenzar el próximo ciclo alcista? Pre-halving acumulación 2023 principios de 2024, o sea que esto, pues también algo que ya más o menos podíamos asumir, nos dice que los siglos anteriores, pues se ha mostrado que el mercado cripto tiende a acumular y a caracterizar antes del halving, luego tiende a expandirse posteriormente, ¿vale? Post-halving, segunda mitad de 2024 y 2025 históricamente, los grandes movimientos alcistas se han producido unos 6-12 meses después del halving. Muchos analistas preven que el próximo gran ciclo alcista podría materializarse en la segunda mitad de 2024, principios de 2025, así que, pues como veis, parece que en general todo el mundo estamos bastante de acuerdo en ese aspecto. ChatGPT al final no deja de recoger la información, pues de todo lo que encuentra en internet y digamos que todos tenemos una idea relativamente parecida o todos los que estamos más integrados en el mercado. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues bueno, por lo general esto quiere decir que el análisis de manera objetiva se ha hecho correcto. A partir de aquí, el mercado es muy traicionero, entre comillas, puede pasar y podemos aplicar el razonamiento que se aplica a veces al mercado de que si todo el mundo tiene una hoja de ruta y todo el mundo tiene una misma hoja de ruta en los mercados, es muy probable que esa hoja de ruta no se cumpla, ¿vale? Al final, aquí cada uno tiene que terminar sacando sus conclusiones y quedándose con la parte del análisis que más le cuadre. Y es que como veis, ChatGPT no se moja en absoluto y simplemente pues habla de manera objetiva en base a los datos que tiene y es algo que la mayoría de creadores de contenido, o por lo menos yo mismo, pues también hacemos. Al final no somos adivinos, simplemente tratamos de aprender históricamente de lo que ha sucedido y entendemos que por lo general, si hace X años pasó esto con estas condiciones, pues es muy probable que no se tiene que repetir al 100%, pero que sea relativamente parecido, ¿vale? La típica frase de que la historia no tiene por qué repetirse, pero tiende a rimar, ¿vale? Tiende a ser relativamente parecido. Así que, como veis, y resumiendo ya, como bien ha dicho ChatGPT, en base a las políticas monetarias que se están aplicando, en base a la adopción que está habiendo, tanto con productos de inversión tradicional, como pueden ser los ETFs, como regulación de la propia industria. Hay un cúmulo de situaciones que nos deja entender que muy probablemente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, para mí esos seis meses son los meses clave, de verdad podemos tener un ciclo alcista. Factores externos, pues ya sabemos que siempre van a estar ahí. Cualquier cosa puede desestabilizar el mercado, temas geopolíticos, elecciones, ya veis que está todo muy movido y, obviamente, ChatGPT no se moja y, pues, digamos, los analistas tampoco deberíamos de hacerlo. Más allá de que cuando tú te dedicas a las inversiones no tienes por qué decir, va a pasar esto seguro, simplemente tienes que hacer un cálculo de riesgo de, me merece la pena estar expuesto al mercado, a pesar de que hay un pequeño porcentaje de probabilidades de que suceda algo que nadie quiere que suceda, pero hay un pequeño porcentaje de posibilidades de que suceda, pues, ahí es cuando tú equilibras un poco y piensas si el riesgo merece la pena. Al final, como te digo, si tú estás viendo que se están alineando los astros, de manera que, pues, oye, tenemos un halving, bajada de tipos de interés, más adopción, crecimiento de la demanda, etcétera, etcétera, pues, digamos que tú estás un 90% seguro de que vamos a tener un ciclo alcista, pero hay un 10% que siempre va a estar ahí dando vueltas, por eso las inversiones son como son y por eso siempre conllevan riesgos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un like, dejad un comentario. Como os digo, seguiré haciendo este tipo de vídeos charlando con ChatGPT, porque a pesar de que me da respuestas en ocasiones genéricas, pues también hay veces que habla de una manera muy objetiva y que no veo mal que nos acerquemos también a ese punto más objetivo, sin emociones, sin yo creo y sin yo pienso que está bien también dar una opinión y, digamos, la experiencia en el mercado que yo pueda tener también es muy buena, pero nunca está de más ver lo que te dice la inteligencia artificial que, digamos, que es lo más estándar, lo más lógico que puedes encontrar, ¿vale? Al final va a aplicar funciones lógicas de, yo, en base a el conocimiento que tengo, debería de pasar esto, al final hace mecanismos predictivos, por así decirlo, pero luego pues pueden ser más o menos acertados, ¿vale? Así que eso es todo, espero os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un like, un comentario. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, chao, 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 chao.